Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicole de Acosta, pero me conocen como The Beauty Blush y hoy voy a estar enseñándoles tres formas de ponerse blush para que logren diferentes efectos. Vamos a empezar con la primera técnica de blush. La primera es que te da este efecto más como de contour, es decir, hace que todo se vea como más elevado en la cara. Entonces es súper sencillo y voy a comenzar con un tono como rosita. Ustedes pueden utilizar el tono que más les guste. Tienen que pesar dónde está su pómulo. Inclusive pueden tocar su cara y van a ver que hay como una hundidura, más o menos por acá. Y lo voy a hacer ligeramente arriba. Voy a comenzar a colocarlo a toquecitos. Quiero llegar hasta la parte donde está mi cabello para que haya una continuidad. Pasamos a la técnica dos. Este aquí es un look mucho más iluminado, se ve mucho más cute y hace que las mejillas se vean como más llenitas. No en un mal sentido, o sea, se ve bonito. De hecho, es una técnica que usa mucho, por ejemplo, Kylie Jenner, porque también te ilumina un poquito en la parte de abajo de los ojos. Para este estoy utilizando un color un poquito más rosita y más clarito, pero obviamente ustedes adáptenlo a su tono de piel. Y este de aquí, esta vez voy a contar como uno o dos dedos de mi nariz y colocarlo a toquecitos. También me puedo acercar mucho más a mi ojo. Y básicamente así se ve. Y por último tenemos nuestra tercera técnica, que es el look suncast. Básicamente como si te besara el sol y tienes que pensar dónde normalmente me pega el sol. Entonces no te pega con la parte alta de la nariz, a lo mejor un poquito en la frente y obviamente en los pómulos, pero aquí ya tenemos. Y literalmente eso es todo. Entonces voy a agarrar un poquito del blush que estábamos usando, ponerlo sobre mi nariz y con lo que queda voy a poner también un poquito en la parte alta de mi frente. No demasiado, solo un poquito para que pareciera que me quemé. Y bueno, así es como queda. Y bueno, espero que les haya gustado y no olviden suscribirse al canal para que puedan ver los próximos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!